Empezamos con Zimmermann y Perrot, que es un equipo maravilloso de dadaísmo escénico, una invitación a una locura escénica muy divertida, ya los hemos visto aquí. El hecho de que sea un espectáculo coproducido por muchos teatros europeos nos devuelve un poco a esa idea de que este teatro es una ventana a lo que está sucediendo en las artes escénicas europeas, un milagro que el Central lleva sosteniendo 20 años. Invitaros a que descubráis este dadaísmo entre payaso, teatro, danza, música de unos suizos enloquecidos que os van a sorprender seguro si no los habéis visto ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!